Este programa va a tener muchas, muchas sorpresas. Va a tener luchas diferentes para todo el público, para toda la sociedad, para el nivel de niños, de grandes, de adultos, de chiquitos, de todos. O sea, y este evento de televisión va a ser especial. Va a ser un evento de que va a tener muchas sorpresas. Ya lo dijo el vampiro, va a tener muchas, muchas sorpresas para toda la gente. Que pueden venir unas luchas así como lo marca el programa, pero también pueden ocurrir muchas sorpresas. Del roster, de los elementos que están en el programa, yo les aseguro y les garantizo que va a haber muchos más elementos, más sorpresas que van a agradar al público. Nosotros tenemos implementados, si en este momento quieres adquirir tus boletos, estamos a muy buen tiempo y tienes 50, 100, 150 pesos, dejas apartado tu boleto y lo liquidas un día antes del evento. También implementamos lo que es el pago con tarjeta de crédito a 13, 19 meses. No es porque hable bien de mi empresa, pero Tripla es la mejor empresa que llena las plazas, porque he visto, no voy a decir marcas, pero he visto otras empresas o independientes que no hacen lo mismo. Entonces nosotros, gracias a Dios, hemos llenado plazas. Yo creo que porque, bueno, no creo, somos muy buenos elementos y muy buena empresa. Creo que sí, lo esperamos 2 de diciembre, 9 de la noche, ven a Jalapa, a la gente bonita de Jalapa. ¿Qué les puedo decir? Les digo, me siento en el río, o sea, cada evento que es de televisión. Me gusta venir aquí a Jalapa, es una gente que reconoce mucho la lucha libre, calentita, no sé, siempre me ha gustado ir más, venir a estas plazas. Muchas, ¿no? Tengo muchas plazas preferidas, pero Jalapa es una de ellas.